Viejésimo tercer domingo del tiempo ordinario. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículos 25 al 33. En aquel tiempo caminaba con Jesús una gran muchedumbre, y Él, volviéndose a sus discípulos, les dijo, Si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre, y a su madre, a su esposa, y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más aún, a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque, ¿quién de ustedes se quiere construir una torre? ¿No se pone primero a calcular el costo para ver si tiene con qué terminarla? No sea que, después de haber hecho los cimientos, no pueda acabarla, y todos los que se enteren comiencen a burlarse de él, diciendo, Este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. ¿O qué rey que va a combatir a otro rey no se pone primero a considerar si es capaz de salir con 10.000 soldados al encuentro del que viene contra él con 20.000? Porque si no, cuando el otro esté aún lejos, le enviará a una embajada para proponerle las condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Las pruebas con el seguimiento de Jesucristo son como la sombra para el cuerpo. No son el cuerpo, pero le siguen. Pruebas en el seguimiento de Jesús siempre vamos a tener. Hoy, en el Evangelio, se nos presentan tres tipos de renuncias o condiciones para caminar decididamente con Jesús y hacia él. La primera es la renuncia a la familia. Con esto no se nos dice que nos tenemos que apartar plenamente de ellos. Porque si recordamos el mandamiento principal, ¿dónde se manifiesta el amor que le tengo a Dios? En la relación con los otros. Lo que nos invita a renunciar el Señor cuando el evangelista nos presenta a la familia, es a ese apego que le resta espacio a Dios. Tener a Dios en primer lugar me capacita para poder amar libremente a los que están a mi alrededor. No apegándome a ellos, ni viéndolos como mi fin último, sino como un don de Dios. Renuncia a sí mismo, hacemos referencia a aquellos deseos, aquellas intenciones, preocupaciones y pensamientos que se convierten en ruido y no me dejan esa libertad interior para seguir a Jesús. Una vez un sacerdote en una homilía nos decía, ¿qué es lo que su cuerpo, su mente y su corazón les está pidiendo en este momento? Como era de madrugada, muchos dijeron, mi cuerpo me está pidiendo sueño, mi mente me está poniendo melodías, cantos, recuerdos y pensamientos y preocupaciones. Mi corazón, deseos, hacía X o Y situación. Y el Padre nos decía, es importante que aprendamos a leer nuestro propio cuerpo, nuestra mente y nuestras intenciones. Así sabremos en qué tenemos que trabajar. Si Dios nos está hablando en este momento, en su palabra, debemos tener plena disposición para acogerla. Si tengo sueño, hacer lo posible para no distraerme ni dormirme. Si tengo ruidos internos, hacer ejercicios espirituales de ejaculatorias oraciones que me centren en la temática que se está presentando. Si tengo malas intenciones, debo hacer el ejercicio voluntariamente para irlas purificando. ¿Quién se da cuenta de ello? ¿Quién se da cuenta de ello? Solo Dios y la persona. Entonces, es fácil muchas veces hacer cosas externas que manifiesten mi fe a Dios, pero es muy difícil ser coherente desde la intención propia de la intimidad de la mente y del corazón. Esa es la renuncia a sí mismo, la renuncia personal. Y una constante renuncia, un constante dominio de sí mismo. Nos invita también a renunciar a los bienes materiales, aquellas cosas que pueden ser un obstáculo para nuestro seguimiento a Jesús. Toda persona puede disponer de los bienes como un don y un regalo de Dios. Que si los tiene, bendito sea el Señor. Que si no los tiene, bendito sea el Señor. Mi corazón no debe estar apegado a aquellas cosas. Mi corazón debe estar centrado única y exclusivamente en Dios para poder ver y manejar todo lo que me rodea desde la libertad y la espontaneidad. Los santos fueron personas limpias de todas aquellas cosas internas que hacían daño y libres de todo tipo de apegos hacia cosas externas. Las pruebas en el seguimiento al Señor van a estar siempre y se van a convertir en una oportunidad para acercarnos más a Dios. Cada vez la puerta se hace más angosta y la exigencia es más intensa. Solo unos pocos llegarán. Esos pocos somos tú y yo en la medida de nuestra respuesta al Señor. Si estamos cansados en el seguimiento, si estamos abatidos por la prueba, no nos desanimemos cuando tengamos estas realidades. Reactivemos el camino conscientes de que en Dios no existen los fracasos. Siempre hay algo más allá de esta noche oscura que no es eterna. Que bonito que se nos diga, o que Dios nos diga, éste comenzó a edificar y pudo terminar. Mis hermanos, que no nos quedemos como el personaje que inició la edificación y no pudo terminar, porque no se sentó a meditar, a reflexionar, porque no tuvo vida interior para empezar a trabajar ciertas realidades personales. Oremos Dios mío, limpia mi corazón para que hoy día haga tu voluntad y esté contigo. Amén. El Señor te bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor te bendiga en el nombre del Padre Gracias.